¿Cómo se vive eso también? Porque no es que ya se palpita que la ley ya va a pasar al Senado, digamos, va a ser una noche complicada me parece. Va a ser una noche complicada, te digo más, el último recuento que tengo de adentro eran dos votos a favor del sí, pero con cinco diputados todavía sin decir que querían. Y es más, está el rumor, y esto obviamente es un rumor, que hay dentro del Congreso un pastor evangelista tratando de convencer a los últimos diputados con una linda valija. Pero bueno, digamos, eso es lo que el viaje es. Pará, 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 pará. ¿Vos estás diciendo que les quieren dar plata a los diputados para que voten en contra de la ley? Y viajes también. Yo estoy diciendo que este es el rumor más extendido de los últimos días, de las últimas horas. Pero bueno, digamos, obviamente que estos son rumores que van de un lado y del otro. Ojalá que no. Lo confiamos que en realidad sí hubo... Pero viste que hubo, Nancy, Maxi, te saluda, un WhatsApp que se vio a uno de los indecisos, uno de los que, mejor dicho, todavía no manifestaron a quién van a votar, que le llegaron unos 300 WhatsApp de números desconocidos diciendo que voten contra de la ley. Cosas que pasan para los dos lados porque son una locura. Chicos, la verdad que la presión... Es mucha. La presión fue buena. Saquen sus rosarios de nuestros ovarios. A ver, pon el micrófono a las chicas. Me gustaría escuchar lo que dicen las chicas. Esperen, porque si no, no puedo hablar. Saquen sus rosarios de nuestros ovarios, dicen las chicas. Lo concreto es que en realidad la presión fue muy fuerte de los dos lados en estas últimas horas. Hoy también se viralizó una foto del presidente de la Cámara, de Emilio Monzó, que había empezado la sesión y había puesto un rosario y un Jesucristo en su escritorio. Ustedes saben que si esto llega a estar empatado, él desempata. El sistema va a ser así, son dos votaciones. Una primera votación, si esa votación empata, vuelven a llamar, se vuelve a votar. Y si por segunda vez se vuelve a empatar, obviamente desempata Emilio Monzó, como en su momento pasó, ¿se acuerdan? Con Cobo. Con Cobo, con la 125, pero era más... Pero ojo, que Cobo también dio el batacazo a aquella noche. Sí, el batacazo. Por ahí con Rosario y todos del batacazo. ¿Podemos hablar con las chicas? Me gustaría saber la sensación que tienen, porque aparte... Sí, obviamente. Me encanta que sean jóvenes y que estén ahí. Miren este rostro. Mirá qué lindo, muy joven. ¿Qué edad tiene? Decime, ¿cuántos años tenés? 17. Impresionante. 17 años, a ver si te escucha. Hola, ¿cómo te llamás? ¿Por qué estás acá? Para que se legalice el aborto. ¿Cómo te llamás? Yara Irre. Hola, Yara. ¿Me la escuchás? A ver lo que le haces, José. Hola. Hola, ¿cómo estás? La verdad quiero felicitarte, porque con 17 años y ya estás con ese compromiso, con esa gana de luchar, está bueno que en el país pase eso. Está bueno que los jóvenes luchen por sus ideales, esté la gente en contra, esté la gente a favor, pero que luchen por los ideales. La verdad te felicito y me encanta que estén allá tantas chicas jóvenes de tu edad. Yara, te quiero hacer una pregunta. Vos con 17 años, ¿por qué te parece tan importante que se apruebe esta ley? Porque sí, es salud pública más que nada, ¿no? Por... Yo, sinceramente, no abortaría, pero por otras mujeres, sí. Está muy bien. Es maravilloso. Porque está bueno que quede claro esto, no todos los que quieren la despenalización del aborto, es porque estén de acuerdo con abortar. Porque lo vayan a hacer. No porque uno no defienda las dos vidas, obviamente todos defendemos las dos vidas, pero ante los números y el porcentaje de muerte de mujeres... Terminar con la clandestinidad de... Claro, aborto legal o con Agustina, ¿no? ¿Con quién viniste, mi amor? ¿Con amigas, con familiares? Con mi novia, ella, Agustina, y unas amigas. Hola, Agustina. ¿Agustina se llama, dijo? ¿Qué tal, para allá? Hola, Agustina. Sí, Agustina. Muy bien, muy bien. Agustina, te estás saludando. Felicitaciones, chicas. Hola. Hola, bienvenidas. Muchas gracias. Un poco lo que le dije a tu novia. Muchas gracias. Felicitaciones por lo que están haciendo. La verdad que con 17 años, jugársela y estar en un momento histórico, y salir a la calle, y protestar, o visualizar lo que están sintiendo, es realmente maravilloso. Necesitamos esa juventud, necesitamos esa gente que se juegue por sus ideales. Me parece que la Argentina necesita ese cambio, y ustedes son los responsables. Ustedes van a ser el día de mañana nuestros médicos, nuestras médicas, nuestras doctoras, nuestras abogadas. Nuestras políticas. Así que, ustedes tienen que sacar el país adelante. Para nosotros ya estamos muy en el medio. De ustedes depende, de esta generación. Ahí, mientras ustedes le hablan, ellas se agarran de la mano, ¿viste? Como dándose fuerzas. Qué lindo, qué lindo. Es una de las cosas que más me sorprendió, Nancy, el tema de la cantidad de jóvenes, ¿no? Hoy al mediodía era impresionante. Sentía que muchísimo más. Gracias, chicas. Gracias a las chicas, divina. Gracias, ¿eh? No, es impresionante. La verdad que, esto hay que decirlo, chicos, me parece que de esto no hay retorno. No hay retorno de esta juventud movilizándose. Acá realmente el promedio de edad son unos 15, 16, 17 años. Por lo menos hasta esta hora, ¿no? A ver, Piri, quiero es contarte que tengo acá lo que está... Piri, contame, Gaby, ¿esto dónde lo sacaste? De la cámara, ayúdame. Tengo los votos, pero ¿cómo lo sacaste? ¿Cómo es esto? ¡Opa! ¿Esto es hasta ahora? Es hasta el momento lo que informan los medios periodísticos que están cubriendo todo la votación hasta el momento. Bueno, que esto es lo que decíamos, que la verdad es que está complicado. Bueno, según nos dice Gaby, hay 126 votos en contra, 122 a favor, una abstención y seis indecisos. Esto es lo que nos dicen... Clarín.com. Clarín.com lo acaba de... La Nación estaba dando empate. La Nación daba empate con... Digo, están ahí, está muy finito. Está muy finito, Piri, Sergio. Igual, a ver, esto está muy finito. Lo que hay que tener en cuenta, chicos, es, de todos estos que dicen que van a votar, ¿cuántos van a estar en el recinto a la hora de la votación? Por varias razones. Básicamente porque todavía no se sabe a qué hora se va a votar. Están especulando entre las 6, 7, 10 de la mañana de mañana. Claro. Esto por un lado. Por otro lado, posiblemente, si hay alguno que no esté demasiado convencido, puede llegar a decir que va a votar para un lado y después se borra. Tal cual. Esto, hay mucha especulación sobre... Claro, en temas tan, me parece, tan sensibles, me parece que ante la duda van a ir para atrás. Y mucha presión también, ¿no? Esto, mucha presión se está viviendo. Nancy, ¿qué información tenés de este tipo de presión? Con esto que decías recién, ¿viste? El tema de la valija. El tema de la valija. Yo te cuento una... Porque también se dice el tema de viajes. No, bueno, no, pero no solo eso. Yo les cuento, por ejemplo, que una diputada de Formosa, que son provincias muy especiales con el tema del catolicismo, con el tema de la presión de los obispos en cada uno de los lugares, una diputada de Formosa amaneció hoy su casa toda pintada. Realmente, digamos, la presión es sobre las familias. También, ojo, hay que decirlo, más de uno de los diputados que a último momento se dieron vuelta para votar por el sí, gente en general más grande, fueron convencidos por nietas, fueron convencidos por hijas, fueron convencidos por sobrinas. En el caso de Demendiguren, la hija lo convenció porque... Claro, se lo pudo explicar bien que no tenía que ver con eso. Chicos, ahora seguimos con vos, Nancy. Ya volvemos, Nancy, ya volvemos al Congreso. El lindo clima se está viviendo. Me encanta, recé, la juventud que está ahí. Es realmente maravilloso lo que está pasando en este país. Sea el resultado que fuere, creo que es un paso importante que es importantísimo que estamos dando como sociedad. Y cuando uno crece, el ser humano crece, le duelen los huesos. Ahora estamos creciendo y nos está doliendo. Esto es parte también, digo doliendo en el sentido de esta guerra, esta cosa que hay, estas peleas, esta chicana. Es parte del crecimiento de un país también. El país crece también y cuando crece, duelen. Y vas aprendiendo, claro. Y vas aprendiendo.